Mucho cuidado con la petición del DNN de que nos saquen de la lista a cabo. Hoy, 3 de agosto, la fecha en que expira o se renueva el cese al juego con el DNN, este grupo divulga un comunicado aparentemente igual a los que acostumbra divulgar, pero que en esta ocasión contiene un veneno peligroso que ojalá no lo haya tomado el gobierno Petro. El veneno consiste en decir que el DNN consideraría la extensión del cese al juego si el gobierno nos excluye de la lista GAO, Grupos Armados Organizados, que es un listado que nuestras fuerzas militares manejan para priorizar sus operaciones militares, como corresponde por razones estratégicas. Si el gobierno Petro cae en la trampa a excluir al DNN de este listado de Grupos GAO, le estaría abriendo la puerta para calificar al estado de beligerancia, que por supuesto sería gravísimo para Colombia que accedieran a esa calificación. El estado de beligerancia es una calificación que reconoce el derecho internacional a aquellos grupos que se rebelan contra las dictaduras o contra los estados ilegítimos, cosa que por supuesto no es el caso de Colombia. El reconocimiento del estado de beligerancia le otorga al grupo que nos reciban la facultad, entre otras cosas para administrar e impartir justicia dentro del territorio que acrediten controlar, y una serie de otras prerrogativas que los facultan para actuar como un estado dentro de otro estado. La extrusión de la lista GAO le facilitaría enormemente buscar la declaración de beligerantes, que es una vieja aspiración, siempre negada rotundamente en las negociaciones adelantadas por gobiernos anteriores a esto. Ojalá pues el gobierno Petro no vaya a caer en esta trampa que se detiende al DNN aprovechándose del afán que existe para sacar estas negociaciones con siempre estables, con siempre y todos diversificaciones las hasnado, donde ha Colleg del impasse en el que se encuentran. Patricaron Patricaron Patriccion Katric Patricaron